Esas ansias No te sientas en mi pecho, vivo pensando en tus besos, bella, adorada ilusión Si son tus tiernas caricias, que me formaron de dicha Y con ternura infinita, me haces sentir tan feliz Tú eres para mí, tierra adoración, ternura y pasión, brindas al ser Esas ansias de amarte con devoción, nunca morirá en mi corazón Si son tus tiernas caricias, que me formaron de dicha Y con ternura infinita, me haces sentir tan feliz Tú eres para mí, tierra adoración, ternura y pasión, brindas al ser Mis ansias de amarte con devoción, nunca morirá en mi corazón Y con ternura infinita, me haces sentir tan feliz